Tenemos esta gráfica que data del año 2019, sin embargo, esta tendencia que se ve en estas gráficas también se ve actualmente en estos tiempos. Tenemos que el 99.9% de los negocios de Estados Unidos son, en ese año, eran o son los pequeños negocios. 59.9 millones de empleos eran proveídos por esos negocios y 30.7 millones constituía el monto total de todos esos pequeños negocios. Veamos entonces qué es lo que pasa cuando la pandemia del COVID golpea la economía de los Estados Unidos. Es entonces cuando los pequeños negocios sufren una especie de debacle porque empiezan a decaer. En general tenemos información y esta página está muy interesante porque nos menciona información en cuanto a la vida de los pequeños negocios. El 8, digamos que la vida promedio de un pequeño negocio es de 8 y medio años. Esto es, digamos, de manera general. Sabemos que las personas que se desarrollan o que más bien que desarrollan pequeños negocios, en realidad también desarrollan no solamente un negocio, sino que es posible que desarrollen más negocios y que pasen de unas áreas determinadas en cuanto al negocio que hacen hacia otras áreas determinadas abriendo otros pequeños negocios. Es decir, son personas emprendedoras que se dedican a eso, a producir y reproducir esquemas de pequeños negocios. Un crecimiento aceptable para un pequeño negocio es al menos del 2% al 3%. Esto es de manera anual, es decir, si usted, por ejemplo, abre un pequeño negocio y ve que no está creciendo a ese porcentaje o a ese nivel, quiere decir que ese negocio está en riesgo de poder cerrar. Y aquí vemos también información sobre el cierre de pequeños negocios. Por cuáles son las principales razones, pues la escasez de capital, ¿verdad? Y también cuando el manejo del negocio es malo y también cuando la falta de, digamos, de infraestructura para esos pequeños negocios es muy precaria o no existe o es muy cara y el pequeño negocio no puede solventar el gasto. También se requiere una estructura sólida de marketing, o sea, de mercadeo, en la cual este negocio pues crezca también. Tenemos entonces que el 82% de los pequeños negocios fallan o cierran por carencia de solvencia en su presupuesto. Vamos entonces a hablar aquí y esta gráfica está muy interesante porque vemos que pregunta cuál es la razón, ¿verdad? ¿Por qué la gente abre pequeños negocios? Y una de esas razones, ellos quieren trabajar para ellos mismos. Otra razón, ellos también, es obviamente el dinero, las ganancias y los beneficios que conlleva tener ganancias con un pequeño negocio o con cualquier negocio. Las personas quieren trabajar más en lo que poner las manos y trabajar directamente en la producción de sus productos y de su pequeño negocio. Y también las personas son personas que les gustan diferentes roles en los pequeños negocios. Lo que se conoce como personas emprendedoras, no les importa hacer contabilidad, pero también sentarse a construir una pared o sentarse a construir lo que sea necesario para desarrollar su pequeño negocio. Vamos a ver las personas que abran su mente para que también libera la posibilidad o más bien contemple la posibilidad de abrir un pequeño negocio. Sabemos que ahorita la situación económica actual no está muy bien, pero vamos a observar información que puede ser útil e información que nos puede llevar a tomar conciencia de la situación económica, principalmente en este tema de los pequeños negocios. ¿Cuáles son los costos que conlleva el abrir un pequeño negocio? Por ejemplo, muchas personas necesitan espacio como una oficina, también necesitan equipo y también necesitan comunicación. O sea, por ejemplo, necesitan, no sé, celulares, tal vez una máquina de fax o una máquina copiadora. También necesitan, ¿verdad?, apagar las facturas de la luz, del gas, del agua, de lo que se use en el establecimiento donde ellos desarrollen su pequeño negocio. Las licencias y los permisos también se consideran como un costo. Y también, por supuesto, el seguro, ¿verdad?, el seguro para que cubra algunas desavenencias en el pequeño negocio. Y a veces, o muchas veces, necesitan la ayuda del contratar a un abogado. Muy bien, principalmente si el negocio tiene que tener productos en el inventario, los salarios y también de algunos empleados o de que tenga este pequeño negocio. También, pues, también las promociones que conllevan un gasto y la investigación del mercado hecha por expertos que también conllevan un costo. Los materiales imprimidos de mercadeo y también el tener un website en el internet. Eso también son cosas. Y esto es cita para empezar un pequeño negocio. Sin embargo, no quiere decir que esto tenga que hacerse todo en un momento. Puede llevarse a cabo paso a paso. ¿Cuántos negocios o pequeños negocios conllevan ganancias? Esta gráfica nos muestra que solamente un 40% de los pequeños negocios conllevan ganancias. Es decir, el iniciar un pequeño negocio no garantiza que el negocio se desarrolle de buena manera y que conlleve ganancias. Es por eso que muchos dicen que el abrir un pequeño negocio o cualquier negocio no es para todos. Pero sí, yo tengo la convicción de que las habilidades para abrir un negocio las podemos desarrollar cualquier persona. ¿Cuáles son las industrias más, digamos, que puedan devenirse en ganancias, que puedan producir más ganancias? Tenemos aquí una lista y porcentajes de las actividades o las industrias de los negocios que pueden dejar más ganancias. Tenemos, por ejemplo, la contabilidad, la preparación de impuestos, el llevar libros de contabilidad y servicios de payroll, los servicios legales y también los prestamistas para real estate, o sea, para propiedades y también la venta de propiedades. Tenemos entonces que esos que he mencionado, incluyendo también el cuidado de salud de pacientes, están a la cabeza con los porcentajes mayores que van de 15.9% a 18.3%. Ya otras actividades menores, pues, llevan menores ganancias según esta información. Tenemos también que hay instituciones de educación y también laboratorios de diagnóstico. Esos también serían considerados como pequeños negocios, como las pequeñas clínicas que estamos acostumbrados a ver, inclusive en los barrios, ¿verdad?, de nuestra ciudad. Tenemos entonces que hay muchos negocios que abren, desde luego, en la comunidad, ¿verdad?, de los hogares. Sabemos que hay muchos pequeños negocios y que también se han desarrollado en grandes negocios. Han iniciado en una cocina o en un garage. La información que tenemos aquí nos menciona que los negocios que se desarrollan basados en el hogar son 38 millones. Y también tenemos que el porcentaje de negocios que se desarrollan en los hogares tiene también a emplear y la mitad de estos negocios emplea o tiene más bien empleados. Empleados en estos negocios quiere decir que el beneficio se comunica hacia la economía en general, ¿verdad?, hacia una economía local y también se extiende a una economía nacional en el sentido en que el negocio provee beneficios económicos a la sociedad. ¿Cuántos negocios, entonces, son desarrollados por minorías? Sabemos que en Estados Unidos, ¿verdad?, es el tema frecuente, ¿verdad?, es el tema de las minorías, de grupos minoritarios, de diferentes grupos en la población. Tenemos, digamos, una no muy buena historia de discriminación en cuanto a áreas de empleo, en cuanto a áreas de educación y en toda la sociedad. Tenemos, entonces, los negocios desarrollados en Estados Unidos, de esta información, son un poco más de 4 millones de negocios que son, que los propietarios son grupos, pertenecen, perdón, que los propietarios pertenecen a grupos minoritarios. ¿Cuál es la edad promedio de un propietario de un pequeño negocio? Y fíjese que esto es posible, esta información data del 2019, y 2019 es antes de la pandemia, ahora en los momentos actuales. Después de la pandemia sabemos que los negocios basados en las casas, incluyendo los negocios a través del internet, hubo, digamos, un despegue tremendo. Vamos, entonces, a buscar más información, pero para el 2019, la edad promedio de propietarios de pequeños negocios era 50.3 años de edad. ¿Y quiénes, entonces, usaban en ese entonces la tecnología de los pequeños, más bien la tecnología en los pequeños negocios? Tenemos que un 84% usa o usaba plataformas digitales y también tenemos que también un 80% usaba esas plataformas para promover productos. Tenemos que también, en cuanto a comunicación, esas plataformas digitales eran usadas como herramienta. Y también para la venta, un 75%. Quiere decir que el pequeño negocio tiene como un brazo fuerte a las plataformas digitales, a lo que es la computación y el internet. Eso, digamos, son buenas noticias para usted, para todas las personas que están orientadas a, tal vez, realizar un pequeño negocio. Estadísticas ya del 2024, que es lo que interesa ahorita más en estos momentos. Tenemos, entonces, aquí estas fabulosas gráficas de este, de esta website, Tidio. Pondré el enlace para que ustedes también investiguen y observen las cantidades de las que estamos hablando. Hay, para el 2022, había 8 millones de pequeños negocios en los Estados Unidos. Y esto, el 47% de estos, de estos pequeños negocios eran del sector privado. Y aquí hay una gráfica que nos muestra en relación a los grupos, los diferentes grupos de la población en Estados Unidos y el crecimiento. Tenemos que, entonces, digamos, las ganancias de dinero en cuanto a propietarios de pequeños negocios y en cuanto a grupos de la población. Tenemos que, a la cabeza están las personas de Asia o las personas, personas de descendencia asiática. En el cual su ganancia o su ingreso es alrededor de 75 mil o un poquito más de 75 mil dólares en cuanto a pequeños negocios. Digamos que, en segundo lugar, vamos a poner a las personas que se ve, a las personas de raza blanca, con cerca de 71 mil dólares al año. Después, está muy interesante esta información, el grupo o latino que desarrolla ganancias en sus pequeños negocios, 66 mil o un poco más. La mayoría de los pequeños negocios colocan un 2% de su presupuesto en marketing. Marketing quiere decir que, tal vez, ¿verdad?, ahí habría un poco de negligencia, ¿verdad?, de algunos pequeños negocios en cuanto al marketing. Porque el marketing, sabemos que las corporaciones grandes, ellos invierten millones y millones en marketing. Y un 28% de los pequeños negocios no tienen un website, no tienen una página web. Es también un poco de rezago, ¿verdad?, y tenemos que, para tiendas, ¿verdad?, tenemos que, entre los pequeños negocios, se encuentra un 15% de pequeños negocios relacionados con la venta de tiendas y tiendas, digamos, de barrio o tiendas pequeñas, ¿verdad?, que pertenecen a propietarios de pequeños negocios. También tenemos que la industria de la comida, el restaurante, un 13%, 13.7% es, conlleva, más bien, un 13.7% son el total de pequeños negocios que está relacionado con comida y de restaurante. Después tenemos los servicios, como los servicios de negocios, que es un 10.1%, y después tenemos salud, belleza y también, digamos, fitness, que se refiere a lo que serían como gimnasios, un 9.7%. Los negocios residenciales y de servicios comerciales, un 9.3%. El año 2022, en el año 2022, 8 millones de pequeños negocios contrataban a empleados, o sea, tenían personas empleadas. Y también tenemos que también más de 22 millones eran pequeños negocios en los cuales no se tenían empleados, quiere decir que eran personas que se dedicaban al pequeño negocio ellas mismas y que no tenían ningún empleado. Tenemos aquí, esta información es muy importante porque esto tiene una relación más, más, más allegada a lo que es la economía, verdad, la economía de un país, la economía de una localidad, en la cual, pues, lleva, extiende un beneficio grande. Los pequeños negocios, en conjunto, tienen un beneficio grande hacia las comunidades y hacia la sociedad en general porque emplean muchas personas y esto lleva a que la economía se beneficie y a que la economía crezca para un mejoramiento de todos, de todos en una sociedad. Un poquito más de la mitad de los pequeños negocios emplean menos de cinco empleados. Después, después tenemos, esto sería el 55% emplean menos de cinco empleados. El 17.7% emplean 5 a 9 empleados. Y fíjense ya, en números, un 55, el 55% que emplea menos de cinco empleados son 4.401.231 pequeños negocios. Y también, una de las características de un pequeño negocio es, si acaso, verdad, hay ganancia suficiente, el empleador o más bien el dueño del pequeño negocio se paga a sí mismo. Y tenemos que aquí, no es el caso para todos los pequeños negocios, tenemos que un 30% de los pequeños negocios no tiene un sueldo fijo que se paguen ellos mismos. Tenemos que, pues, el pago, verdad, entre ellos, un 20% se paga 20 a 50 mil dólares a sí mismos y así sucesivamente, teniendo un poquito más de, el porcentaje más pequeño es el que paga un poquito más, se pagan a sí mismo en cuanto al, digamos, al salario que devienen como, devienen como CEOs aquí en Estados Unidos. Y el promedio es de 163 mil dólares de propietarios de pequeños negocios, es lo que devienen como su salario. Los pequeños negocios, 45%, sabemos que, pues, muchos pequeños negocios van a cerrar. Y cuando estos pequeños negocios inician, irán precariamente, muchos de ellos desafortunadamente irán cerrando. Eso también es un efecto, verdad, del mercado en una sociedad capitalista, en la cual a veces el mercado es brutal. Y un pequeño negocio que pudo haber estado muy bien, en un momento puede, en otro momento puede fallar y puede cerrar. Y esto es algo que es inevitable, que también sale del control de los pequeños negocios. Es por eso que las políticas de gobierno, verdad, son bien importantes, que sean orientadas específicamente a ayudar a la economía, pero también observando la importancia que son los pequeños negocios. Los pequeños negocios. Y vamos a hablar también cómo se relaciona esto con la población en general. Por ejemplo, un fenómeno muy importante que tendremos que tocar, aunque sea de paso nada más, es el empobrecimiento de la clase media, ¿verdad? Sabemos que un propietario de pequeño negocio, más que nada, cae en esta clasificación, que sería la clase media. Aquí en esta gráfica observamos que los pequeños negocios, muchos de ellos no dedican montos considerables en lo que es la promoción de su negocio y el mercadeo. Muchos pequeños negocios han tenido que sufrir, ¿verdad?, algunas desavenencias, algunas inconveniencias en cuanto a la seguridad cibernética. Tenemos que el 42% ha recibido un ataque en el 2023, en el año anterior. Tenemos que un 69% ha tenido que, digamos, que prepararse, ha tenido que un 69% ha decidido prepararse para alguna eventualidad en cuanto a ataques cibernéticos. Un 72% ha implementado ya más medidas de seguridad en este sentido, en cuanto a los pequeños negocios. Y es un fenómeno que se está desafortunadamente extendiendo a través de todo el mundo. La pandemia del COVID-19 que golpeó desde el año 2020 y que para el 2022 obtenemos estas estadísticas en las cuales esta pandemia, pues, dañó a muchos pequeños negocios negativamente. Y tenemos que esto sucedió de manera muy negativa a un 21.6% de los pequeños negocios. Entonces, una, digamos, nota negativa, un efecto moderado golpeó a los pequeños negocios a un 43.9% de estos pequeños negocios. Algunos negocios declaran que no hubo efecto ni bueno ni malo y esto fue solamente a un cuarto, ¿verdad?, del total de los pequeños negocios, que es el 25.9%. Algunos, ¿verdad?, se beneficiaron. Entonces, algunos tuvieron un efecto positivo y eso fue la minoría, fueron 7.7% y algunos que se desarrollaron mucho más todavía o que se beneficiaron mucho más todavía, pues, solamente el 1.7%. Sabemos que definitivamente estoy casi seguro que uno de esos beneficios, digamos, se observó, no es un pequeño negocio, pero se observó en pequeños negocios que estaban relacionados con Amazon, el gran conglomerado de que es una corporación gigantesca y que en la pandemia precisamente, pues, despegó aún más todo su negocio. ¿Cuáles son los problemas que se confrontan los pequeños negocios ahora, verdad? Tenemos, este es importante, este tema es importante porque inclusive para ahora que se van a realizar las votaciones en las elecciones venideras en noviembre, la inflación. Y tenemos que esa inflación ha golpeado un 34% más que nada de los pequeños negocios, ha afectado negativamente, obviamente, también la calidad. Otro de los problemas es la calidad del trabajo. Esto también se refiere a lo que es el entrenamiento, pero también a una no duración de los empleados en el trabajo. Es decir, los empleados ahora en esta situación, y también eso sería tema para otro podcast. Pero sabemos que los empleados no están contentos con las condiciones y mucho menos con los salarios ahora de vengados en un empleo cualquiera que este sea. Y es así como los empleados están durando muy poco en sus empleos y cambian constantemente. Obviamente, los impuestos es otro problema que golpea. Y esto, digamos, no golpea tanto en este sentido, pero sí es un 11% que constituye problema. El total de los problemas es un 11% los impuestos para los pequeños negocios. El costo de los salarios también es un problema y esto golpea un 8% a los pequeños negocios. Las regulaciones del gobierno también, digamos, que afectan un poco negativamente a los pequeños negocios. Y así sucesivamente, ya otros factores como las ventas, pocas ventas, es un porcentaje menor. Tenemos también el seguro de los pequeños negocios y las cuotas que pagan para algunos servicios financieros. Las industrias ahorita que están creciendo más es las unidades que se rentan, que rentan los individuos, la gente, las familias para guardar objetos que no pueden tener en sus residencias o en sus casas. O inclusive cuando se mueven de una residencia más pequeña hacia otra más, perdón, de una más grande hacia otra más pequeña, no caben todos los muebles. Entonces se rentan estas unidades donde almacenan estas cosas, donde las guardan. Y esos negocios están creciendo. Las estaciones de gasolina es un pequeño, es un área que va a crear crecimiento en cuanto a pequeño negocio. Y las tiendas de licorerías, las licorerías también tienen, es una industria. Los hoteles y moteles, o sea, en el área de la hospitalidad, también es un negocio. También tenemos lo que es el negocio de mecánicos, de reparación de autos. Y las agencias de aseguranza, perdón, las agencias de seguros, no se ven en seguros. Algún otro pequeño negocio que está creciendo hasta, más bien el porcentaje es 20.7% de las industrias que han crecido sobre este año es la jardinería. La jardinería que sabemos que está muy relacionada y que inclusive se relaciona mucho con el estereotipo de los inmigrantes. Muchas de las personas que somos inmigrantes se dedican a la jardinería. La industria de transporte en cuanto a flete y transporte en vehículos como camiones ha crecido un 19.2%. Y también los servicios de limpieza y de mantenimiento industrial un 14.7%. También los restaurantes, los pequeños restaurantes han crecido un 13.6%. Y vemos que esta gráfica es muy interesante, fíjese usted. Tal vez usted tenga inspiración en esta gráfica desde esto. Las aplicaciones o las solicitudes, ¿verdad?, para abrir pequeños negocios han crecido desde el 2011 con un 2.58% hasta el 2022 con un 5.39% y se ve como una línea en ascenso. Si puede usted observar, a las personas que estén observando un video aquí, ¿verdad?, se observa cómo han ido en un ascenso muy, 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 muy marcado, muy, muy claro, ¿verdad? Y es inspirador, ¿verdad?, para que usted se ponga también a pensar si acaso, ¿verdad?, tiene usted inclinación para abrir un pequeño negocio. ¿Cuáles son las razones que una persona empieza a pensar, abriré, ¿qué sería yo si, o qué sería de mí si yo abriera un pequeño negocio? Un 60.9% están, no están satisfechos con las corporaciones en las que ellos trabajan. Y otras, otro 47.6% están listos para ser su propio, vos, su propio jefe. ¿Usted quiere ser su propio jefe? Bueno, entonces piense, tal vez pueda abrir un pequeño negocio. Y muchas personas quieren perseguir su pasión y la forma de hacerlo es abrir un pequeño negocio, ya sea para devenir, para obtener ganancias y invertirlo en su pasión directamente, o ya sea dedicándose a su pasión y convirtiéndolo en un pequeño negocio inicialmente, claro. Muchas personas son despedidas de sus trabajos, pierden sus trabajos, deciden iniciar un pequeño negocio, un pequeño negocio. Las personas en edad de retiro no se quieren, pueden retirarse de la actividad en la cual han estado laborando por muchos años, pero sin embargo tienen motivación para abrir un pequeño negocio. Algunas personas, sin pensarlo de que pueden abrir un pequeño negocio, ven oportunidades y saltan y llevan a cabo una, aprovechar esa oportunidad y es cuando también abren un pequeño negocio. El resto es de otras razones que no están especificadas. Y de estos pequeños negocios, ¿cuántas personas son mujeres y cuántas personas son hombres? Y lo interesante es que el plano se está igualando casi 50% y casi 50%. Tenemos entonces que 48.6% de propietarias son mujeres y un 51.4% son hombres. Pues eso es un dato interesante, pero también un dato positivo para nuestra sociedad, en la cual ha habido una diferencia, una discriminación en cuanto a las mujeres. Y también se espera, como en todas las sociedades, que la discriminación en cuanto, en este caso, el tema de los pequeños negocios deje de existir y puede haber más oportunidades para todos los grupos en una sociedad. Muchas gracias. Yo soy Enrique Pérez.